¿Qué es esto? Sabía que funcionaría Vamos a escuchar, a ver Nada, podemos venir ¿Qué es esto? Ostras, esto es para bajar aquello Gancho metálico Un gancho extensible hecho de hierro Creo que estos cacharros están pensados para enganchar cosas que colgan del techo No me acuerdo dónde está ese sitio Carta 3 de Isaac Farber Una carta dirigida a Husserl Fechada el 15 de agosto de 1998 Querido Sebastian Todo se está yendo a pique No sé qué está pasando con mi teléfono Pero no consigo contactar contigo Así que te envío la presente carta Espero que no sea demasiado tarde, Sebastian No escuches la caja de música Repito, no escuches la caja de música Algo pasa con la melodía Algo horrible, inexplicable La oigo constantemente Mientras camino Mientras leo Mientras duermo Lo oigo en mis sueños Y son cada vez peores Me siento observado Al principio era solo un sueño Pero desde hace unos días También durante la vigilia Cada vez me cuesta más distinguir entre ambos estados Hay algo aquí conmigo Una presencia a la que no puedo poner nombre La siento en los rincones, en los pasillos Y detrás de cada puerta No sé qué... no sé qué me está pasando Cuánto lo lamento, amigo mío Maldigo el día en que te mandé esa caja Isaac Farber Carpetas y cajas Llenas de papeles No voy a revisar una por una Vale Ostras, me he dejado... ah no, la otra puerta no ha entrado Porque he escuchado... Al bicho y a una chica llorando A lo mejor era la hija Vale Repasemos Tenemos La llave de abajo Y esto que me lleva al ático Vea, arriba Vea, no sé dónde Qué cuarto es... es uno de estos cuartos de aquí A lo mejor es el cuarto ese pequeño de aquí del pasillo Porque me sale el engranaje Vamos a ese sitio Aquí Creo que es aquí Creo que es aquí Sí Correcto Correcto Esto... Usamos Venga 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 Vamos a ver que está ahí Ahora se ve diferente Vamos a subir Vamos a subir Otras personas se oye llorando aquí Mira esas expresiones El autor no estaba viendo la cabeza Pone 14 de julio del 1798 He visto antes este cuadro Y me pone nervioso Fue pintado en 1745 Fuera hay un andamio Podría llegar hasta él por alguna de estas ventanas Debería salir por esta ventana No, por ahora no Tanto de interrogantes Esto es un susto Ah, esto se pondrá a chillar y pasar algo Y tendría que ir un por la ventana ¿Qué cuadro más siniestro? Serán todos así en esta casa Pone que es de 1922 Tiene la cara rara, eh Hey, Julia ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué es esto? Carpeta 1 de haikus Parte de un objeto coleccionable Una carpeta amarillenta llena de papeles Hay un haiku pegado en ella Acrae un amigo perdido Un regalo Si acaso Sigue siendo el mismo Combinar ¿Qué? 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 ¿De dónde vas a ir? ¿De dónde vas a ir? ¿De dónde vas a ir?